Pues bien, estamos en la aula de AIS entonces, lembrando, en la aula anterior nos vimos el teorema de Haile-Yosida que es el teorema de Haile-Yosida dice que para que un operador lineal A, del dominio de A en X en X sea un gerador infinitesimal de un semigrupo de clases de cero es necesario y suficiente que se verifiquen dos propiedades, que A sea fechado y su dominio sea denso en X y que existan números reales M y daglios, tal vez que para cada real lambda mayor que daglios, se teña que el lambda sea en el resolvente y el módulo resolvente elevado a la E es menor que M sobre lambda menos daglios a la E para todo dominio natural aquí está la observación que yo hablé para vos que en el teorema de Haile-Yosida el módulo de S de T es menor o igual que M por E a la daglios T eso yo hablé para vos es que se verifica dentro del teorema de Haile-Yosida tanto en la ida como en la vuelta en la ida si es un generador infinitesimal de un semigrupo inmediatamente esto es verdad para todo daglios mayor que un daglios cero que es un dimensio y en la vuelta por la forma como se construye el semigrupo que tiene esta propiedad por la forma como se construye el semigrupo ¿Ok? Entonces en el teorema de Haile-Yosida el semigrupo verifica esta condición tanto en la ida como en la vuelta para un daglio en la vuelta el daglio es este daglio y en la ida el daglio es mayor que un daglio cero que es un limite cuando te va infinito del logaritmo de C que es sobre T entonces acá tengo un corolario el corolario dice que si ese es un semigrupo de clase C cero un tercer colorario en la hora anterior probamos dos colorarios es un tercer dice que si ese es un semigrupo de clase C cero y hace un generador infinitesimal si ve landa es esto que está aquí para todo landa mayor que daglios mayor que daglios cero entonces ese de T de X tiene que ser este limite repito si ese es un semigrupo de clase C cero y ya hace un generador infinitesimal si ve landa es esto si ve landa es este operador landa cuadrado R landa A menos landa I entonces el semigrupo tiene que ser necesariamente esto ese corolario es inmediato porque por el teorema de Jai L y Osida A genera un semigrupo A genera un semigrupo S de T igual al limite cuando landa el baile infinito de A la T de landa X y por el resultado anterior A genera lo máximo un semigrupo entonces yo tengo que este semigrupo esto genera un semigrupo S por Jai L y Osida más A también genera ese semigrupo S hay un resultado que probamos en la segunda aula que todo operador lo máximo genera un todo operador lineal fechado lo máximo genera un semigrupo entonces necesariamente este semigrupo que está a la derecha que aparece por Jai L y Osida tiene que ser necesariamente el S entonces porque todo genera todo operador lineal fechado con dominio denso lo máximo genera un semigrupo ¿ok? entonces es consecuencia inmediata del teorema de Jai L y Osida y de aquel resultado de las primeras aulas entonces ahora vamos a usar una anotación en la aula de hoy pretendo probar otro teorema importante es el teorema de Lummer-Phil que lo voy a probar al final del aula el teorema de Lummer-Phil que también es bien importante es uno de los segundos teoremas importantes de la teoría de semigrupo entonces para ello preciso introducir una anotación por ejemplo yo digo que A está en Y de MW Y de Gerard si A es el gerador infinitesimal de un semigrupo de clase C0 que satisface esta condición el módulo de S de T es menor o igual que M por Y a la WT para todo T mayor o igual que C eso significa que A sea está en el conjunto YMW o sea en YMW están los operadores que generan semigrupos con esta propiedad que la norma del semigrupo es menor que M por Y a la WT ¿ok? en particular cuando M es 1 y W es 0 tendría semigrupo de contracciones porque ya está en Y1 0 si A es generador infinitesimal de un semigrupo que satisface que la norma C es menor que 1 por Y a la 0T que es 1 menor que 1 el grupo Y1 0 es el semigrupo es el es el conjunto que tienen todos los generadores infinitesimales que generan semigrupo de contracción tengo una propiedad que dice así A menos Dago está en YM0 si solamente sí A está en YMDA acá 0 se entiende que es 0 acá entonces A menos Dago está en YM0 si solamente sí A está en YMDA o sea como que yo podría tirar acá el operador y acá aparece YMDA la prueba de esta proposición que es importante sale directamente de 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 esta consecuencia por ejemplo lambda menos A menos Dago es la misma cosa que lambda más Dago menos A hasta este menos menos Dago ponerlo primero y el A de echarlo en segundo lugar esta identidad es trivial luego yo tendría que lambda está en el resolvente si solamente sí esto está en el resolvente ideal porque el resolvente ¿qué es? el resolvente son los puntos donde esto está en inverso ¿no? esto es inversa y es limitado entonces esto es limitado si solamente sí esto es limitado porque son la misma cosa ¿ok? entonces la inversa perdón la inversa de esto es limitado si solamente sí la inversa de esto es limitado porque son iguales solo que la inversa sea limitado de esto significa que lambda está en rho de A menos Dago porque lambda menos S y que la inversa de esto sea limitado significa que lambda más Dago está en rho de A ¿no? porque en rho de A que es el conyunto resolvente están los elementos tales que el elemento menos A la menos 1 es limitado y acá estarían los elementos tal que el elemento menos esto de acá que sea menos Dago la menos 1 es limitado como los inversos de esto son iguales es trivial deducir esta condición que lambda tenga resolvente si solamente sí lambda más Dago tenga resolvente de A y ahí donde yo tengo que el resolvente ahí yo tengo que por ejemplo si lambda fuese positivo yo tendría que resolvente esto de acá si lambda fuese positivo entonces tendría que 0 infinito está aquí o sea equivalente R más está aquí si solamente sí R más más W está aquí ok eso sería equivalente o sea que 0 infinito está aquí si solamente sí que 0 infinito más W está aquí eso escribo acá y aquí por otro lado yo tendría que resolvente de resolvente de A menos W es menor que esto observen que este resolvente es la misma cosa que esto de acá ¿no? que hemos visto ¿no? esto es el resolvente de A menos W y este es el resolvente de este este es el resolvente de lambda menos A menos W perdón este es el resolvente lambda A menos W y este es el resolvente lambda más W son iguales entonces yo tengo que esto de aquí es menor que M sobre lambda N si solamente sí esto que es igual a esto es menor que M sobre lambda N para todo lambda mayor que C aquí en la segunda parte yo puedo hacer una mudanza a lambda más W le puedo llamar lambda entonces esto lo es igual tendría que resolvente de lambda menos W que es menor que M sobre lambda para todo lambda mayor que C si solamente sí acá llamando a lambda más W lambda resolvente lambda N sería menor o igual que M este lambda como estoy llamando lambda lambda más W el lambda sería lambda menos W sobre lambda menos W para todo lambda mayor que W en este caso entonces estas dos cosas son equivalentes ¿no? que venga arriba llamando a lambda más W y além de eso yo tengo que el dominio de A menos Dagle fecho es igual a X si solamente sí el dominio de A el fecho es igual a X ¿no? el dominio de A menos Dagle es la misma cosa que el dominio de A porque el dominio de una diferencia es la intersección de los dominios y el dominio identiente es todo el espacio con el dominio de A menos Dagle dominio de A que estos fechos sea X equivale a que el fecho sea X y A menos W es fechado si solamente sí es fechado entonces estamos en las condiciones del teorema de Haile-Yosida ¿no? entonces A menos W genera un semigrupo de clases de cero con norma STT menor o igual que M ese es por lo que ya habíamos visto ¿no? esto de acá el teorema de Haile-Yosida estaba relacionado a M por E a la habíamos visto el teorema de Haile-Yosida habíamos visto que en ambos casos este es menor que M por E a la WT ¿ok? entonces repito tenemos esto A menos W genera un semigrupo de clases de cero con módulo ST menor que M por E a la WT y esto es A menos W está en YM un cero si solamente sí A genera un semigrupo de clases de cero con esto de acá menor que M a la WT y esto es A está en YM eso sale de arriba ¿no? porque hemos probado que A menos W es fechado si solamente sí es fechado este fecho es esto si solamente sí el fecho es esto la primera condición de highly of C después esta condición es la segunda condición de la de la de la equivalencia de highly of C esto de acá es menor que M sobre lambda N eso significa que el módulo del semigrupo es menor que M por es menor que M M nada más ¿ok? M porque el W vale cero no hay W y no hay W y esto de acá sí solamente sí esto que es la condición de que M que el semigrupo su norma sea menor que M por E a la WT entonces esto y esto y esto o sea esto esta condición el dominio denso y este fechado es equivalente a esta condición el dominio denso y que A es fechado entonces aquí están esta es la primera condición de highly of C y esta es la segunda ¿para quién? para el operador para el operador A y esto de acá significa esto que está acá abajo que es que el operador de highly of C está en Y y W se satisface esto ahora lo que está al lado izquierdo que es equivalente a eso lo que está al lado izquierdo es esto que esto es menor que M el dominio es denso y A menos de highly of C estas tres cosas por el término de highly of C significan que A genera un semigrupo ¿no? perdón A menos W genera un semigrupo A menos W genera un semigrupo porque A menos W es el que está apareciendo y ese semigrupo que genera A menos W como su resolvente es menor que M es menor que M nada más no aparece la exponencial que es menor que M eso significa que A menos W está en YM es cero porque la exponencia el W es cero o sea estas dos cosas son equivalentes ¿ok? estas dos cosas son equivalentes entonces es algo importante de la proposición que A menos W está en YM es cero genera un semigrupo de clase C es cero y la norma del semigrupo es menor que M es equivalente a que A genera un semigrupo y la norma del semigrupo sea menor que M por ir a la WT ¿ok? eso significa que ST es menor que M a la WT que A genera un semigrupo y la norma del semigrupo es menor que M a la WT eso significa que A menos W genera un semigrupo y la norma del semigrupo generado por A menos W es menor que M ¿ok? entonces esta proposición está aprobada ahora vamos en dirección a probar el teorema de Lummer-Philips para probar el teorema de Lummer-Philips tenemos que introducir algunos conceptos de aplicación dualidad de operador disipativo son conceptos que aparecen en la definición del teorema de Lummer-Philips ¿no? el teorema de Lummer-Philips miren yo utilizo un lenguaje que dice C A esto ya sabemos que es un semigrupo de contracciones A es M disipativo entonces yo utilizo el concepto M disipativo entonces tenemos que definir qué significa ese semigrupo de Lummer-Philips entonces vamos en esa dirección ¿ok? vamos en dirección a definir los conceptos que precisa para el teorema de Lummer-Philips entonces sea X un espacio de van y sea X estrela su dual y esta es la dualidad entre X y X estrela entonces Y de X es el conjunto de todos los elementos que están en el dual tal que X X estrela es la dualidad esta dualidad significa que esta aplicación aplicada a X ¿no? esto porque este es un elemento del dual es un funcional aplicado a X entonces sería lo X estrela en el dual tal es que esto es la misma cosa que la norma de X al cuadrado que es la misma cosa que la norma de X estrela al cuadrado ese es Y de X son funcionales del dual que satisfacen esta propiedad ¿ok? es un subcoyunto del dual por el teorema de Han-Bannock Y de X es diferente del vacío o sea el teorema de Han-Bannock dice un corolario en la verdad es el corolario un tres página tres del Bresis este corolario un tres página tres del Bresis pueden ver el Bresis dice que para cualquier X que yo me dé hay un funcional que satisface esa propiedad entonces es no vacío al menos hay un elemento por el teorema de Han-Bannock pero puede tener más de un elemento puede tener más de un elemento es no vacío por el teorema de Han-Bannock por el corolario un tres y del Bresis es un corolario el teorema de Han-Bannock es no vacío más puede tener más de un elemento entonces yo defino una aplicación de dualidad defino una aplicación de dualidad de X en X estrela de la siguiente manera a cada X en X le asocio de X es un elemento de este de este conjunto o sea cada X estrela defino de X es un funcional es un funcional es un funcional es un funcional de Y de X es un funcional que satisface estas tres propiedades ¿no? entonces defino defino eso ¿no? una aplicación de dualidad una aplicación de dualidad no es otra cosa que una aplicación que va de X en X estrela tal que a cada X le asocia Y de X que es un elemento de acá de Y grande esto es X con Y de X es igual a la norma de X estrela que es la norma de el dual que es la norma de Y de X en el dual estrela ¿no? satisface las tres propiedades ¿ok? esto satisface esto es esto que es igual a Y de X al cuadrado ¿no? entonces con esa aplicación dualidad que ya hemos definido que es una aplicación dualidad es un elemento que a cada X la asocia Y de X aquí por lo tanto satisface esto igual a triple esto igual a esto que es igual a esto definimos un operador lineal disipativo definición un operador lineal es disipativo si para alguna aplicación dualidad Y si para alguna aplicación dualidad Y es real de AX con Y es menor igual que C para todo X en el dominio repito un operador lineal de X en X es disipativo si para alguna aplicación dualidad Y real de AX con Y de X es menor igual que C para todo X en el dominio dos decimos que el operador A es M disipativo si es disipativo y ainda satisface esta condición que la imagen de lambda menos A es igual a X para algún lambda positivo ¿ok? o sea un operador M disipativo es un operador disipativo o sea que satisface esta condición real de A de X Y de X menor igual que C para otro X el dominio y ahí existe un lambda tal que la imagen de lambda menos A es todo el espacio Ese es M disipativo tercera definición decimos que el operador es acretivo o M acretivo si el negativo fue disipativo la operadora es acretivo si menos A es disipativo A es M acretivo si menos A es M disipativo o sea un operador acretivo cuando el negativo es disipativo un operador es M acretivo cuando el negativo es M disipativo ¿ok? esas son las definiciones que vamos a empezar a manipular y esos conceptos aparecen en el enunciado del tema de Lumberg Phillips concepto de operador disipativo entonces primera propiedad si el operador es disipativo o sea si hace esto entonces la norma de lambda menos A X es mayor o igual que lambda por la norma de X para todo lambda mayor que cero y para todo X en el dominio de A ¿ok? veamos esta propiedad entonces si A es disipativo entonces esto verifica vamos a ver con efecto veamos sea lambda mayor que 0 y A es disipativo ¿ok? luego para todo X en el dominio de A yo puedo calcular esta cantidad lambda menos A de X aplicado a Y de X como Y es un operador lineal es un elemento dual con el lineal ¿no? entonces esto se dobla esto en la verdad es Y de X aplicado a esto entonces se doblen dos termos el primer termo vendría a ser lambda por X con Y de X por la linealidad lambda está afuera y el segundo sería Y de X con A de X menos A de X Y de X el primero como Y es un elemento es una aplicación de dualidad X con Y de X a la norma de X al cuadrado es la definición de X con Y de X a la norma de X al cuadrado el primer termo es esto lambda norma de X al cuadrado y el segundo lo dejo igual menos A de X Y de X entonces ahí tomo real tomo real esta parte tomo real de lambda menos A de X con Y de X tomar real porque este es un número complejo sería la misma cosa que tomar real acá pero este es un número real porque él anda por la norma de A cuadrado es un número real y solamente ficaría real de esto real de esto entonces real de esta cantidad es esto menos real de esto solamente que por definición como el operador es M disipativo real de A de X con Y de X es menor igual que C esa es una esa es la definición de disipativo ok aquí está si para alguna aplicación de igualidad es esto entonces él es M disipativo entonces yo tengo que eso es menor igual que C como tengo un menos la frente va a ser mayor igual que C entonces este es mayor igual que C entonces este sociño va a ser menor que este porque esto más una cantidad positiva esto más una cantidad positiva es igual a esto entonces este sociño va a ser menor igual que esto de acá debido que él más una cantidad positiva que es esto es la O de ahí entonces esto es menor que esto más real de un número complejo es menor que el módulo complejo el real es menor que el módulo del número complejo y el módulo de este es menor que la norma de lambda menos A de X por la norma de Y de X solo que la norma de Y de X es la norma de X porque X es una aplicación de igualidad ¿no? y una aplicación de igualidad satisface que esto es igual a esto que es igual a esto entonces la norma de X es la norma de Y de X entonces yo tengo que esto es menor que esto menor que esto más la norma de Y de X es X entonces yo puedo cortar un X aquí con un X aquí entonces tendría que la norma de lambda menos A de X es mayor o igual que lambda por la norma de X porque corté un X con este X para todo X en el dominio de A ¿ok? y así fica aprobado la primera proposición entonces si el operador es disipativo entonces lambda menos A de X es mayor o igual que lambda por la norma de X para todo lambda mayor que 0 y para todo X en el dominio de A esa es una de las propiedades de los operadores disipativos ¿ok? vamos a la una segunda propiedad una proposición si A es M disipativo y y menos lambda 0 de X de menos A de X es igual a X con lambda 0 mayor que 0 entonces verifican tres propiedades lambda 0 está en el resolvente A es fechado 0 infinito está contenido en el resolvente y la imagen de lambda menos A es igual a X para todo lambda positivo es una propiedad importante de los operadores M disipativos si A es M disipativo y de lambda 0 menos A es igual a X con lambda 0 mayor que 0 entonces lambda 0 está en el resolvente A es fechado 0 infinito está contenido en el resolvente la imagen de lambda menos A es igual a X para todo lambda mayor que 0 simplemente vamos a lembrar nada más que es importante vamos a lembrar porque aquí la hay un X rápidamente hola estamos en un espacio de BANA que aquí está su dual y acá está el Y de X son los X estrela en X estrela tal que satisfacen esta propiedad igual a la norma de X igual a la norma de X estrela cuadrada y una aplicación de dualidad es una aplicación que va de X en X estrela tal que a cada X la asocia Y de X Y de X de acá o sea el Y de X satisfacen esto de una aplicación de dualidad con una aplicación de dualidad yo defino un operador disipativo ¿qué es un operador disipativo? es un operador tal que para alguna aplicación de dualidad satisface esta condición el operador es M disipativo si ainda a pesar de satisfacer la condición de disipativo satisface que la imagen de lambda menos A es igual a X para algún lambda positivo ¿ok? y acreativo es lo inverso A es acreativo si menos A es disipativo A es más acreativo si menos A es Sime disipativo estoy fijando eso porque son conceptos que lo estoy usando y recién definí ahora con primera propiedad la proposición si A es disipativo entonces el módulo de lambda menos A por X es mayor que lambda X para todo lambda mayor que 0 y para todo X en el dominio de ahora sí proposición A es M disipativo y la imagen de lambda 0 menos A es igual a X ¿no? porque si es M disipativo es disipativo y la imagen de algún valor es igual a X de algún valor es lambda 0 donde lambda 0 es positivo entonces el lambda 0 donde se da esto es tener resolvente A es fechado ser infinito está contenido de resolvente A y la imagen de lambda menos A es igual a X para todo lambda positivo entonces pro entonces vámosla tenemos por hipótesis yo tengo que la imagen de lambda 0 menos A es igual a X ¿ok? por hipótesis imagen de lambda 0 menos A es igual a X con lambda 0 mayor que 0 y por proposición anterior yo tengo que lambda 0 menos A es mayor o igual que lambda 0 por la norma de Chile y esto acabo de probar acá ¿ok? luego yo tengo que el operador lambda 0 menos A es inyector obviamente ¿no? porque su núcleo es 0 ¿no? si yo tengo que lambda 0 menos A de X es igual a 0 si voto si lambda 0 menos A de X es igual a 0 entonces necesariamente X tiene que ser 0 o sea el núcleo de lambda 0 menos A es 0 luego lambda 0 menos A es inyector luego existe la inversa ¿ok? existe la inversa y yo tengo que que la norma de X es el operador lambda 0 menos A con su inversa aplicada a X con su inversa y le aplico la proposición que está encima ¿no? esta proposición de aquí solamente que en lugar de X voy a considerar esta cosa que sé en lugar de X todo esto entonces por la proposición que hemos probado acá encima solo que en lugar de X en lugar de lambda estoy votando lambda 0 y en lugar de X estoy votando lambda a la menos 1 de A estoy votando lambda 0 menos A la menos 1 entonces por la proposición así me estoy mayor que lambda 0 por lambda 0 menos A la menos 1 en otras palabras esto que está aquí es menor que 1 sobre lambda 0 pasando a dividir por la norma de X luego significa que este es un operador limitado lambda 0 menos A la menos 1 está en L de X es un operador limitado ¿ok? luego el resolvente está en el conjunto A ¿ok? luego lambda 0 está en el conjunto resolvente y ahí nada más se tiene que A es fechado A es fechado ¿por qué razón A es fechado? para probar que A es fechado tomo una secuencia en el grafo tomo una secuencia en el grafo tal que XN converge a X y A de XN converge a X luego yo sé que como X 0 si si entonces yo tengo que entonces tomo el grafo luego aquí es al revés yo quiero probar que el grafo es fechado entonces yo tengo que XN converge a X y tomo A de XN converge a X yo voy a probar que esta secuencia que tiene el limite también está en el grafo por lo tanto el grafo es fechado y por definición el operador es fechado entonces una secuencia de grafo tal que XN converge a X y A de XN converge a X luego lambda 0 menos A aplicado a XN converge a lambda 0 de X menos X porque obviamente lambda 0 de XN por esto converge a lambda 0 de X y A de XN converge a I entonces A de XN converge a I entonces esto de acá de estas dos cosas trivialmente se da esto entonces yo puedo hacer esto como lambda 0 menos 1 está en L de X yo puedo aplicarle a esto lambda 0 a la menos 1 que es un operador limitado entonces lambda 0 menos 1 de esto converge a lambda 0 a la menos 1 de esto lambda 0 menos A a la menos 1 entonces le aplico lambda 0 menos A a la menos 1 que es un operador limitado a esta convergente entonces esto aplicado a esto que va a dar XN porque es una inversa converge a lambda 0 menos a la menos 1 de esto ok, luego yo tengo que esto de acá esto de acá esto de acá es XN esto de acá es XN y convergen esto pero yo sé que XN converge a X yo sé que XN converge a X entonces como XN converge a X necesariamente este límite tiene que ser X unicidad del límite entonces yo tengo que lambda 0 menos a la menos 1 lambda 0 de X esto tiene que ser X entonces esto pasando al otro lado tengo que lambda 0 de X menos Y es lambda 0 menos AX y de ahí tengo que el Y tiene que ser necesariamente A de X entonces yo tomo una secuencia en el gráfico recuerden que el gráfico está con el espacio producto tal que converge el límite también está en el gráfico eso significa que el gráfico del operador A es un conjunto fechado y por definición eso significa que el operador A es fechado ok entonces la primera parte ya está probada hemos probado que lambda 0 está en el conjunto resolvente y que el operador A es fechado ok ahora veamos que 0 más infinito está en el conjunto resolvente esto de acá es una demostración más comprida 0 infinito está en el conjunto resolvente veamos que 0 infinito la parte 2 la parte 1 ya fue probada la parte 2 2 0 infinito está en el conjunto resolvente ¿no? ¿cómo probamos eso? yo le llamo lambda a rho de A intersección con 0 infinito entonces ese lambda en el apéndice corolario un 3 del apéndice del verso la página 133 ese rho de A el resolvente es un abierto ok en general es un abierto entonces yo tengo que este es un abierto por otro lado por ítem 1 el resolvente de A es diferente de 0 porque el lambda 0 está en el resolvente el resolvente de A es diferente de 0 este lambda 0 está en el resolvente entonces el ítem 1 ya me garante que el resolvente es diferente entonces yo tengo que le llamo lambda a este conjunto rho de A intersección 0 infinito rho A es un abierto y por otro lado el rho el rho de A diferente del vacío entonces este es un conyento abierto es un conyento abierto en 0 más infinito ¿no? porque es la intersección de un abierto con 0 más infinito es un abierto en 0 infinito yo voy a probar que también es un fechado si yo pruebo que es un fechado ¿qué va a acontecer? yo tengo un abierto y fechado en 0 más infinito eso por análisis real ahí él sí sabe que un abierto y fechado en el espacio total eso puede ser un conyento con X entonces yo pruebo que es fechado esto va a ser un conyento con X y también otro teorema análisis real prueba que los conexos son intervalos entonces necesariamente si yo pruebo que es fechado el error de A va a tener que ser todo el espacio ser infinito ¿ok? entonces vas a probar que es fechado porque va a ser un conexo y si es conexo es todo el espacio va a ser todo ser infinito entonces veamos que es fechado es abierto ya porque ro раз de A es abierto la intersección con este es abierto o sea el espacio total es este el ser infinito yo quiero probar que I es el infinito yo quiero probar que I es el infinito porque si I es el infinito el ser infinito va a estar dentro del resolvente es lo que quiero probar entonces yo quiero probar que este I es todo el espacio total ser infinito como la intersección el resolvente el ser infinito de que está contenido en resolvimiento. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que estar abierto, ahora tenemos que probar que es fechado para que sea conexo, y el único conexo de acá es el espacio total. Es el vacío y el espacio total, más de vez no vacío, porque hay un elemento, el espacio total. Entonces, probamos que este es fechado, el ser infinito. Entonces, toma una secuencia que está en lambda, tal que lambda n converge a lambda. Lambda es un elemento de ser infinito. Yo voy a demostrar que lambda tiene que estar ahí. Esa es la definición de que lambda sea fechado. Toma una secuencia que converge y debo probar que el limite está ahí. Entonces, la secuencia, por estar en lambda, también está en el resolvente. Está en el resolvente y está en ser infinito. Entonces, lambda está en el resolvente. Y como ha fechado por el ítem, por el ítem uno, ya probamos que ha fechado. Entonces, tengo lambda n de resolvente y tengo que ha fechado. Entonces, que la imagen de lambda n menos a es igual a x. Esto presten bastante atención porque esto lo voy a usar dos, tres veces lo voy a usar este resultado. Que si yo tengo un elemento que esté en el resolvente. Acá lo uso con lambda n, más después lo voy a usar con lambda. Con lambda. Entonces, el número free también con lambda. Entonces, free en bastante. Si yo tengo un elemento que esté en el resolvente y el operador ha fechado, entonces la imagen de ese elemento menos a tener que ser el espacio total. Acá bote lambda n, más en general con un lambda cualquiera, eso es verdad. ¿No? Tengo que lambda esté en el resolvente y ha fechado, entonces esto es verdad. Veamos este resultado con calma que yo lo voy a usar tres veces en la misma habla hoy. Entonces, vamos a hacerlo una vez bien feito. Entonces, ¿Por qué esto es verdad? ¿Por qué la imagen de lambda n menos a es todo el espacio? Acá está la justificativa. Pues, lambda n está en el resolvente. ¿Qué significa que está en el resolvente? Que lambda n menos a la menos un es limitado con dominio denso. ¿Ok? Eso significa que está en el resolvente, que sea limitado con dominio denso. Entonces, dominio de lambda n menos a la menos un, que es la imagen por definición, el dominio de la inversa es la imagen del operador. Este es denso en chis, ¿No? Porque tengo el dominio con dominio denso. Este es un operador limitado con dominio denso. Entonces, yo tengo que eso es limitado y su dominio es denso. Entonces, yo tengo que el dominio de lambda menos a es eso con dominio denso. Luego, eh, luego tengo que si chis, si chis, eh, está en chis, entonces existe una secuencia contenida en el dominio de a, tal que lambda n menos a de cm converge a chis, ¿No? Porque su dominio, su dominio es todo esto. Su dominio es todo esto, ¿Qué es esto de acá? Entonces, yo tomo un elemento acá y lo puedo aproximar por elementos de acá, ¿No? Con si chis está en el chis, yo lo puedo aproximar por elementos de la imagen. Los elementos de la imagen son elementos de esta forma, ¿No? Son lambda n menos a de cn, cn que está en el dominio. Entonces, yo tengo que hacer verdad. Como lambda n menos a es continua, entonces yo le aplico acá lambda n menos a a ambos lados, yo tengo que cn, acá es lambda n, que cn, diferente, ¿No? Entonces, cn converge a lambda n menos a la menos un de chis, porque esto operado, esto de acá es continuo, por definición. Entonces, esto yo le llamo c, esto le llamo c. Como a es fechado, luego lambda n menos a también es fechado, obviamente. Luego, chis, que es igual a lambda n menos a perteneciente, como este operador es fechado, entonces yo tengo, observen, yo tengo lo siguiente, tengo que, yo tengo que a ver, yo tengo a ver, yo tengo a ver, yo tengo vamos a hacerlo, vamos a hacerlo con con cano, porque aquí está con con clareza, yo tengo que esto de acá, si lambda n está en el resolvente, si ya es fechado, entonces debo probar que la imagen de lambda n menos a hecha, ¿Ok? Vamos a hablar. Yo tengo que lambda n estén en el resolvente. ¿Qué significa? Que lambda n menos a la menos un es limitado y su dominio es d. Más el dominio de lambda n menos un es la imagen de lambda e, que es en su en chis. Luego tomo un elemento en chis y lo puedo aproximar por elementos de acá de la imagen. Entonces, si dicen cm es aquí, tal que esto converge. ¿Ok? Como lambda n menos a es continuo, entonces yo tengo que cm converge, le aplico acá lambda n menos a la menos un. Lambda n menos un, con esto se corta, va a fijar cm. Converge a lambda n menos a a la menos un de chis. A esto le llamo c. Entonces yo tengo que, esta es una secuencia cm que converge a c, aquí, en el dominio de a. cm converge a c. Más el operador a es fechado. El operador a es fechado. Luego lambda n menos a es fechado. Entonces yo tengo que lambda n menos a de cm, que converge a chis. Este punto, chis, necesariamente este punto tiene que ser la imagen de este. ¿No? Porque esto está en el grafo. Entonces necesariamente este chis tiene que ser lambda n menos a, porque fechado, lambda n menos a de c. ¿No? Aplicando a esto. El lambda n menos a es fechado, esto converge a chis. Y el c m converge a c. Entonces este chis tiene que ser lambda n menos a de este c, porque a es un operador fechado, y en consecuencia lambda n menos a es fechado. Entonces el chis tiene que ser lambda n menos a de c. Más pronto, eso es lo que yo quería probar, porque yo tengo un chis cualquiera, y el chis está en la imagen de lambda n menos a, porque el chis es lambda n menos a de c. Y este es un elemento de la imagen de lambda n menos a. Siendo que el chis está en chis cualquiera. ¿Ok? Por tanto, la imagen de lambda n menos a a esto de chis. Este es un resultado importante, ¿No? Esto lo voy a usar tres veces. Con un, no con lambda n, sino con un lambda después. Lambda este en el resolvente, ya es fechado, entonces la imagen de lambda menos a, ¿Ok? Esta es la prueba. Tomámosla. Continuemos. Nos hemos dividido un poco para probar este resultado, más lo que queremos probar es que y es y que es esto es fechado, para que sea con x y sea todo el espacio, sea infinito. Entonces yo tomo una secuencia tal que lambda n converge a lambda. ¿Ok? Lambda en cero infinito. Por demostrar que lambda está aquí, para que sea fechado. Entonces, como lambda n está aquí, entonces este es resolvente. Y como ha hecho fechado, tengo esta identidad que acabé de probar. Ya tengo esa identidad y es verdad. Entonces, para cada y que yo tome en x, cada n los naturales, para cada y y cada n, existe un xn, porque esto es verdad, ¿No? Existe un xn, tal que lambda n menos a de xn es y. ¿Ok? Meto yo un y cualquiera en x, y como esto es verdad, yo puedo encontrar un elemento acá de la imagen que es igual a n, ¿No? Existe un xn, tal que esto es verdad. Para cada Ibson, hay esto. Y por proposición anterior, yo puedo tomar la proposición anterior, yo tengo que esto de acá es menor por proposición anterior. Yo me dice que hice proposición anterior. Aquí yo empiezo a misturar varias cosas, ¿No? Yo tengo que esto. Yo tengo que esto, lambda a esto. Yo estoy tomando lambda, estoy usando esto con lambda n. Y con xn. Entonces, por proposición anterior, yo tengo que esto, ¿No? Este lambda, voy a multiplicar, de verdad, yo tengo que este es mayor que esto. Entonces, tengo que lambda n menor que un sobre lambda n en proposición anterior. Y esto de acá en todo instante es Ibson, ¿No? Porque y lambda n menos n, este es Ibson. Entonces, esto de acá es la norma de Ibson sobre lambda n. La lambda n converge a lambda, siendo que lambda es positivo. Toda secuencia convergente a un valor positivo, este es limitado. Entonces, todo esto es limitado. Por lo tanto, es menor que una constante, porque Ibson ya es fixo. Ibson es fixo. Entonces, para Ibson en xfigo, este es menor que una constante. Entonces, yo tengo que la secuencia xn es limitada. Lo voy a llamar estrella y lo voy a guardar. De aquí a poco voy a usar otra vez, ¿Ok? Nuevamente, utilizo la proposición anterior, solo que ahora con x igual a xn menos xm y lambda igual a lambda n. Utilizo esta proposición. Solo que con lambda igual a lambda n y acá con x igual a xn menos xm. xn menos xm, una diferencia con x. Y acá también xn menos xm. Voy a tomar x igual a xn menos xm y lambda igual a lambda n y aplicar esta proposición. Entonces, ¿Qué es lo que tendría, eh? Tendría, eh, aquí está. Con la proposición con x igual a esto, tendría que esto es verdad. Esto, esto, lambda por x menos a es mayor igual que esto. ¿Ok? Estoy aplicando la proposición anterior. Este menor que este, que es la misma cosa, ¿No? Este menor que este. Y en lugar de x, estoy botando xn menos xm. Y acá también, xn menos xm. Y acá lambda n, lambda n. Entonces, tengo esto. Entonces, tengo esto es menor que eso. Lo llamo dos estrellas. Lo guardo ahí. Acá tengo estrellas y acá tengo dos estrellas. Lo dejo guardado. Y ahora sí, voy a la definición de xn. Lembrese que es xn. xn es el valor que satisface esto. Lambda n menos a n de xn es xn. Entonces, yo tengo que lambda n menos a de xn es y menos lambda n menos a de xn que también es y. Porque para cada n, y esto es verdad, para todo n, ¿No? Entonces, este y menos y es cero. Como ese es cero, yo lo puedo agrupar, ¿No? Acá tengo lambda n xn. Acá voy a tener menos lambda m xn, que es este. Entonces, yo chiri sumo esto de acá, que es normalmente cuando tengo productos, se chiri y se suma para poder agrupar convenientemente. Entonces, este lambda n xn, acá chiro y sumo esto de acá, xn con xm, y acá voto lambda m xn. Y el otro A se lo agrupo, menos a de xn menos xn. Entonces, chiri sumé porque ahí yo puedo agrupar. Puedo votar lambda n por xn menos xm. Y acá puedo votar lambda n menos lambda m por xm. Menos a de xm menos xn. Simplemente estoy aplicando la definición de xn. Y de aquí, esto lo agrupo, lo agrupo, lo agrupo, como ya había falado. Y de aquí, esto lo puedo votar así, lambda n menos a de xn, y esto lo paso al otro lado. Al segundo, al tercero. Repito, esto lo paso aquí, y este lo dejo. Entonces, ahora sí, tres estrellas. Entonces, voy a aplicar dos estrellas y una estrellas. Entonces, tomo acá. Tomo la norma. Entonces, yo tengo, aquí tengo la proposición. Aplico la proposición, aquí la proposición que ya estamos usando varias veces, que es dos estrellas, en verdad, es dos estrellas. Aplico dos estrellas, que sería lambda n por xn menos xn. Es menor o igual que lambda n por xn menos a, menos esto. Más aquí, eso, acabé de probar que es todo esto. Esto. Entonces, aplicando dos estrellas, esto es menor que esto, que por el paso tres es igual a esto. Entonces, el paso tres es esto. Y esto a la vez, por el paso un, este xn es menor que una constante. Entonces, xn es menor que una constante, por el paso uno. xn es menor que una constante. Aquí está. Por el paso uno, xn es menor que una constante. Entonces, tengo. Entonces, tengo. Tengo esto menor que esto, que por el paso uno, este xn es menor que una constante. Y acá ficaría lambda n menos lambda n. Más lambda n va para lambda. Cuando lambda es positivo, entonces este es de cochi. Este es de cochi. Y este lambda n va para lambda, que es positivo. Entonces, cuando n y m van para infinito, esto va para cero. Cuando n va para infinito, va para cero. Y este va para lambda. Si esto va para lambda, que es positivo, esto va para cero. Entonces, necesariamente xn menos xn va para cero. Cuando lambda n va para lambda. Porque lambda n va para lambda, que lambda es positivo. Entonces, necesariamente esto va para cero, porque es de cochi. Cuando n va para infinito, y esto va para lambda, que es positivo. Por lo tanto, esto necesariamente tiene que ir para cero. Por lo tanto, xn es de cochi. Y luego xn es de cochi. Y como el espacio es completo, xn converge a un x. Y como lambda n converge a lambda, lambda n por xn. Entonces, lambda n por xn. Y como lambda n menos a de xn es y, porque casi se fabricó, lambda n menos a por xn es y. Entonces, acá multiplicando, yo tengo que lambda n por xn, que converja lambda x. Converja lambda x. Y yo tengo a de xn, este y va a pasar al otro lado. Entonces, yo tengo que lambda n por xn, converja lambda x. Y el y, el y, el y es constante. Entonces, necesariamente a de xn va a converger a lambda x menos y. Y como a es fechado, entonces necesariamente a es un operador fechado. Entonces, esto va a tener que ser xn converja x. Y a de xn converja esto. Y el operador es fechado. Entonces, necesariamente, este tiene que ser la imagen de a de x, ¿no? Es un operador fechado por litem 1. Entonces, necesariamente esto tiene que ser a de x. Porque xn converja a x. A de xn converja esto. Y a desfechado. Entonces, a de x, tiene que ser estudiante. Más que a de x sea esto, significa que lambda menos a de x sea igual a y. Luego, el y pertenece a la imagen de lambda menos a. El y pertenece a la imagen de lambda menos a. Malémbrese que el y es un valor cualquiera que yo tomé en x. tomamos el X y probé que Lipson está en la imagen de landa menos A. Tomamos. Eso significa que la imagen de landa menos A es X. Si la imagen de landa menos A es X, como landa es positivo, por el ítem un, por el ítem un, cuando la imagen de landa menos A es positivo, con landa positivo, por el ítem un, landa es TN resolvente. El ítem un dice eso, ¿no? Landa es TN resolvente. El ítem un. El ítem un dice que si esto es con landa cero, entonces yo tengo que landa cero es TN resolvente. Yo probé esto más para un landa, que es el limiche de landa N. Entonces tengo que landa es TN resolvente. Y pronto, ¿no? Si landa es TN resolvente, landa es TN resolvente, luego necesariamente el conjunto y es fechado, ¿no? Porque yo tomé, tomé una secuencia de una secuencia de landa N que está ahí, tal que landa N converja a landa, landa aquí, yo probé que el landa N es TN resolvente. O sea, está en landa menos, o sea, landa es fechado, pero tiene resolvente. Landa es fechado, y si es fechado y abierto, necesariamente tiene que ser el espacio total. Entonces, landa es cero infinito. Landa es cero infinito, ¿no? Entonces, necesariamente tiene que ser infinito. Landa es cero infinito. Luego el ser infinito no es resolvente, porque landa es la intersección. Landa es la intersección. Landa es ser infinito, más landa es la intersección de estos dos. Entonces, necesariamente cero infinito va a estar dentro de resolvente, ¿no? Porque la intersección está contenido dentro de cada uno de los conjuntos. Entonces, necesariamente cero infinito está contenido dentro de resolvente, ¿ok? Entonces, con eso acabamos de probar el ítem, el ítem dos. Ahora falta probar el ítem tres, que Ibson de landa menos A de Chis es igual a Chis. Es la propiedad que yo falei para ustedes que voy a usar varias veces, tres veces en la habla de hoy. Es rápido eso. Veamos cómo se prueba esto. Si el landa es positivo, por el ítem dos, el landa está en el resolvente. Y acabamos de probar el ítem dos, que el landa esté en el resolvente. Y por el ítem un, es fechado. Luego tengo que el landa I menos A a la menos un es lineal, limitado. Y el dominio es denso. Entonces, tengo que todo esto de acá es denso. Y ha desfechado. Entonces, por la proposición, yo tengo que todo esto, tengo que la imagen de acá es denso en Chis y ha desfechado. En otras palabras, el landa I menos un es uno peor limitado. Y ha desfechado. Entonces, necesariamente la imagen es todo el espacio. Eso es lo que yo falei, que había probado, que lo he usado varias veces. Entonces, yo tengo que el landa esté en el resolvente. Ah, es fechado. Entonces, la imagen del landa menos A es todo el Chis. Eso es lo que acabé de probar. ¿Ok? La imagen del landa. Y esa es la tercera parte. Aunque la imagen del landa menos A, para todo el landa positivo. ¿Ok? Con eso ficaría probado la proposición. Con eso ficaría probado la proposición. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a un resultado que es uno de los teoremas importantísimos de semigrupos. Son tres los teoremas más importantes. Bueno, son más de tres, la verdad. Además, hay tres que se usan bastante. Teorema de Halley-Ossida, Lummer-Phillips, Stone. Estén por ahí más uno o dos, según Ford. Más este es uno de los teoremas importantes. A es el generador de un semigrupo de contracciones. A, Y, un cero. Llémbrese que Y, un cero es semigrupo de contracciones. Sí, solamente sí. A es M disipativo y densamente definido. A es M disipativo y densamente definido. Llémbrese que Y, un cero es, en general, vamos a la definición. Llémbrese que Y, un cero es un semigrupo que satisface esto. Si esto es uno y esto es cero, es el término menor igual que uno. Es la definición de semigrupo de contracción. ¿Ok? Entonces, cuando voy a Y, un cero, significa que A es el generador de un semigrupo de contracción. Entonces, esto dice que, el teorema de Lummer-Phillips dice que A es el generador de un semigrupo de contracción. Sí, solamente sí. A es M disipativo y densamente definido. Llémbrese, ¿qué cosa significa M disipativo? M disipativo significa que A es disipativo. O sea, que para alguna aplicación dualidad, real de A, X, Y, X es menor o igual que cero. Y, ainda, para algún valor de lambda, la imagen de lambda menos A es igual al espacio X. Ese es M disipativo. Para algún valor de lambda, la imagen de lambda menos A es X. Para algún valor. Y el real de A, X por Y, X es menor o igual que cero. Para todo X en el dominio y para alguna aplicación dualidad. ¿Ok? Entonces, vámosla. Vamos a probar el teorema de Lummer-Phillips. Es rápida la demostración, no es muy grande. Se basa en los resultados anteriores ya. Entonces, para probar el teorema de Lummer-Phillips vamos a utilizar el corolario. El corolario del teorema de Hegel y Yosida, el segundo corolario. Que decía que A es el generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Llémbrese, ¿qué significa semigrupo de contracciones? Que la norma de ST menor o igual que U, o con el lenguaje que estamos usando. Que A pertenece a Y un cero. A pertenece a Y un cero. Eso significa que A es el generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Entonces, el teorema de Hegel y Yosida corolario. Dice eso, que A está en Y un cero. O que A es el generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Sí, solamente sí. Ha desfechado con dominio denso. Ser infinito está contenido en el resolvente. Y para todo lambda mayor que cero, lambda por resolvente de lambda es menor o igual. Es el corolario dos del aula anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a usar eso para probar el teorema de Lungner-Fitt. Entonces, vamos a hablar. Ahora, si A está, si A es el generador infinitesimal de un semigrupo de contracciones. Aplicando ese corolario, aplicando ese corolario de Hegel y Yosida, A es densamente definido. Es densamente definido. A es fechado. Y, además, ser infinito está contenido en el resolvente de A. ¿Ok? Entonces, ahí aplico nuevamente el resultado que falé que iba a aplicar tres veces en la aula de hoy. Yo tengo que A es fechado. Ser infinito está en el resolvente. Entonces, la imagen de todo esto tiene que ser el espacio ch. Es el resultado que estamos usando tres veces, ¿no? Si A es fechado, o lambda está en el resolvente, automáticamente la imagen de lambda A es el espacio ch. ¿Ok? Es este resultado acá que... Si el lambda está en el resolvente, ya es fechado, entonces la imagen es ch. Solo que en lugar de lambda, lambda. Porque en este caso, el lambda sería cualquier valor de ser infinito. Puede ser infinito, sea en el resolvente. Entonces, esto es verdad. Tomámosla. Si A está en Y1, 0, es densamente definido, fechado. Y ser infinito está contenido en el resolvente, luego la imagen de lambda A es esto. Para todo lambda positivo. Para todo lambda que está aquí. Y para toda aplicación dualidad, yo tendría esto. Real de S de T de X con Y de X sería menor o igual... El real es menor o igual que el módulo. Es menor que el módulo. Que es menor que el módulo de S de T de X. Módulo de esto por módulo de Y de X. Cuando el módulo de S de T de X es menor o igual que 1. Porque A es un semigrupo de contracciones, ¿no? Semigrupo de contracciones significa que el módulo de S de T es menor o igual que 1. Menor o igual que 1. Y la norma de Y de X, como Y de X es una aplicación de dualidad, su norma es el propio Y de X. Acá fico menor que la norma de S de T por la norma de X, por la norma de Y de X que la norma de X. Que fijaría la norma de X, su cuadrado. ¿Ok? Y luego, yo tengo que real de S de T de X, menos X, aplicado a Y de X. Esto por un momento lo guardo, ¿no? Real de S de T de X, Y de X, menor que norma de X cuadrado, le llamo estrela. Y lo he hecho ahí quieto. Por otro lado, real de S de T de X, menos X. Aplicado a Y de X. Sería real, aquí este Y de X como es lineal. Aplico a esto y aplico a esto. Entonces sería real de esto, menos real de Y de X con X. Mas Y de X con X es la norma de X cuadrado. Porque lembre-se que X es una aplicación de dualidad. Y una aplicación de dualidad. Una aplicación de dualidad es tal que Y de X con X es X cuadrado. ¿Ok? Entonces, estamos aquí. Tenemos que esto es menor de X, el cuadrado de estrela. Ahora, esa diferencia, como Y de X es lineal, sería esto. Menos esto es real, se desdobla. Real de una suma o resta es resta de reales. Esto más el Y de X con X es esto. Mese menor igual que cero por estrela. Porque en estrela yo probé que el real de esto es menor o igual que esto. Entonces, si yo faço la diferencia este con este, este es menor o igual que cero. ¿Ok? Es menor o igual que cero. Entonces, este es menor o igual que cero. Lo multiplico por un sobre T, con T positivo. El un sobre T atraviesa real. Si atraviesa aquí, entra aquí porque Y de X es un operador lineal. Entonces, esta es una constante, va a entrar aquí. Porque Y de X es lineal. Y tomo limiche. Tomando limiche, como este es un operador del dual, Y de X es un operador del dual. Entonces, el limiche entra aquí. Limiche, cuando T tiende a cero, entra limiche. Y ese limiche, por definición, es A de X. El A de X es el hierro infinitesimal. Por definición, es el limiche de esto. Siempre y cuando X esté en el dominio. Porque si X esté en el dominio, es que ese limiche existe. Entonces, si X está en el dominio, ese limiche atraviesa real, atraviesa esto, porque Y es un operador continuo, y se ubica aquí. Y eso, por definición, es el limiche de A de X. Entonces, tendría que real de A de X, con Y de X es menor o igual que cero. Para todo X en el dominio real. Luego, el operador es M disipativo, ¿no? Porque el operador es M disipativo. Si real de A de X, con Y de X es menor o igual que cero. Y la imagen de, y la imagen de lambda menos A. La imagen de lambda por I menos A es acá. La imagen de lambda por I menos A es X. La imagen de lambda por I menos A es X. Y ahí, se verifica esta propiedad. La imagen de lambda por I menos A es X. Y esta propiedad es verdad. Eso significa que el operador es M disipativo. Para que sea M disipativo, basta que la imagen de lambda por I menos A sea igual a X para algún lambda, nada más. Más acá, para todos los lambda se va a verificar. Ahora, aquí es lambda por I menos A, ¿no? Esa es la misma propiedad que estamos usando acá varias veces. Imagen de lambda por I menos A. Lambda menos A. Y de lambda menos A. Esta es igual que una birrama de lambda menos A. ¿Ok? Entonces, lambda menos A es X y el real negativo. Entonces, por definición, el operador es M disipativo, ¿no? Lembrese de la definición. Es M disipativo, si el real es menor o igual que cero, y la imagen de lambda menos A de X es X para algún lambda. En nuestro caso, sería para todos los lambda, ni siquiera para todos los lambda. Entonces, M disipativo. Hemos probado un sentido del teorema de Lumer-Fillings. ¿Ok? Ahora veamos el regreso. Si es M disipativo y es en samestite definido, entonces A genera un semigrupo de contracción. Regreso. ¿Ok? Veamos el regreso. Recíprocamente. Si es M disipativo, automáticamente por definición de semigrupo de disipativo, la imagen de un lambda cero menos A es igual a X, para algún lambda cero. Y el real de lambda por X con J de X es menor o igual que cero. Entonces, luego por la proposición anterior, A es fechado, aplico la proposición anterior. Cuando tengo esto, A es M disipativo, esto es verdad, por la proposición anterior, A es fechado, y C infinito está contenido en el resolvente de A. Aquí está, A es fechado, A es fechado, y C infinito está contenido en el resolvente de A, es el ítem I y el ítem 2C. Tomámosla. Esto es A es fechado y esto de acá. Entonces, y ahí, yo tengo que la norma de X lo puedo escribir como lambda menos A por lambda menos A la menos 1. Y aplico la proposición anterior donde esto sería X, ¿no? Esa proposición que ya hemos usado varias veces. Aplico esta proposición. Solamente que en lugar de X tengo lambda menos A la menos 1. Acá tengo, X va a ser lambda menos A la menos 1. Como A es M disipativo. Vale para todo X en el dominio de A. Y eso sería lambda por A la menos 1. Lambda por I menos A la menos 1. Entonces, X, que es esto, aplico esa proposición, sería mayor que lambda por, esto sería el X, por esto. Entonces, yo tengo que este es menor o igual que 1 sobre lambda de X. Esta es, por definición, es el conjunto resolvente. Resolvente aplicado en X. Y esto vale para todo X y para todo lambda. Luego yo tengo que este X pasa a dividir y tomo supremo. Si este X pasa a dividir, el supremo de esto por definición es el resolvente. La norma de resolvente. Es el supremo X diferente de 0, es que es menor o igual que 1 sobre lambda. Esto es, el lambda pasa a multiplicar y tengo que lambda resolvente de A es menor o igual que 1. Entonces, si lambda resolvente de A es menor o igual que 1. Lambda resolvente de lambda es el corolario del teorema de Hamana. Si lambda por lambda es menor o igual que 1. Y ser infinito está contenido. Y ha desfechado con dominio denso. Entonces, el teorema de... El colorario del teorema de Haile-Yosida dice que A genera un semigrupo de contracción. Porque tengo estas dos cosas. Tengo esas dos cosas. Entonces, como tengo esas dos cosas, por el colorario de Haile-Yosida, A genera un semigrupo de contracción. Esa sería la regresada. Y ficaría probado el teorema del Luhmoy-Figgs. Es un teorema muy importante. Es uno de los teoremas clásicos de la teoría de semigrupos. Y... Y...